¡Muy buenas a todos habitantes del mundo de Azeroth! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft Y como veis en el título hoy os voy a dar unos consejitos, un algo para equipar a vuestro Demon Hunter antes de que salga Legión, la expansión Como ya sabéis este día 9 en teoría, porque luego ya sabéis como es Blizzard, nos va a dejar crearnos nuestro Demon Hunter Hacer las misiones, sacarlo de la zona como si fuera un caballero de la muerte y hacer con él lo que nos dé la gana Ya sea contenido antiguo, raids, PvP, lo que sea Entonces bueno, el truco que yo os vengo a enseñar es bastante simple y yo no sé si me va a dar tiempo Pero bueno, el caso es que os lo vengo a transmitir para ver si a vosotros os da tiempo y tal Antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros o comentaros una cosa En la descripción y en la pantalla tenéis mi Twitter y mi Facebook por si podéis seguirme por ahí La verdad que estaría bastante bien porque suelo comentar este tipo de cosillas por ahí para estar lo más atento a todo esto posible Entonces yo creo que os vendría bien si me podéis seguir en Twitter, en Facebook, etc, etc Y si tenéis cualquier duda vosotros pues me lo podéis preguntar por ahí que lo contesto absolutamente todo, todo, todo Así que nada, vamos con el vídeo Aquí, como estáis viendo, marca de honor ligado a la cuenta Battle.net Diréis, ¿qué es eso? ¿Qué nos dan? ¿Por qué queremos de eso? Para equiparnos a nuestro Demon Hunter Bueno, pues yo os cuento Ahora mismo el sistema de PvP ha cambiado De hecho uno de vosotros me lo dijo en los comentarios Vosotros venís aquí y os pide marcas de honor para compraros el equipo Entonces aquí por ejemplo tenéis todo el arsenal de armas por 80 marcas de honor Todo el set de, por ejemplo, Hunter por 12 marcas de honor Entonces, ¿cuál es mi idea? ¿Cuál es lo que yo os vengo a decir aquí y ahora? Para equiparos a vuestro Demon Hunter 710 según salga Con que farmeéis marcas de honor que en total creo que son unas 21, no estoy seguro, contando armas y todo Más el pack este de todas las armaduras, etc Os podríais equipar al Demon Hunter nada más sacarlo Os venís aquí a Lanza de Guerra Algún amiguete os hace un portal ahí a Lanza de Guerra o Escudo de Tormenta Y le dais las marcas de honor para compraros todo el equipo con el Demon Hunter Y por lo menos pasaréis a tener un equipo más o menos decente Realmente no me acuerdo en la beta con cuánto equipo salías con el Demon Hunter Pero en definitiva es un consejo que yo creo que os va a servir a todos bastante Así que nada, eso sería todo Esperemos que funcione, esperemos que sea así Y como digo siempre, si queréis que haga algún vídeo sobre alguna clase en particular Sobre algo, lo que sea, profesiones y tal Me lo podéis dejar en la caja de comentarios y yo la haré con gusto De deciros que próximamente tendremos la guía del Druida Feral Del Cazador Bestias y del Chama Mejora por el Canal Que me la pedisteis algunos de vosotros No sé en qué orden la subiré pero las tendréis pronto Antes de que salga Legión para que podáis tener los talentos bien puestos Podáis levear a gustos Y una vez lleguemos a Legión, estemos al nivel 110 Tendréis las guías de cada personaje más o menos Lo que me dé tiempo a hacer lógicamente Aunque yo creo que sí me dará tiempo De todas las clases y tal que pueda Para que sepáis maximizarlas al máximo, etc. Así que nada, esto ha sido todo Espero que os haya servido mucho este consejo Simplemente para hacer VGs, por si alguno no lo supiera Os venís aquí, al ojito que hay aquí abajo Le dais a no puntuado CDB aleatorio, le dais Y por cada partida que ganéis Pues os dará un cajón Lo abrís y os toca una marca de estas Y un objeto 690 Que la verdad pues está bastante bien Si no tenéis equipo Yo tengo aquí todavía el 710 de PvP Pero bueno El caso, nos vemos próximamente en un vídeo Un saludo y hasta la próxima chicos Adiós, voy a deciros adiós con mi personaje A ver, a ver, a ver A ver creo que no me va a dejar A ver, no Ahí lo tenéis Pues nada chicos, un saludo y hasta la próxima Adiós, chao